¿Vos, con todo esto que se habló esta semana? Bien, bien. Nada, tranquilo, ya lo veía hablando ya de este tema, así que sabía que podría salir, pero nada, tranquilo. ¿Y qué te dicen de tu entorno? O sea, porque estás habilitado para jugar, no cambió nada. No, 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 si no, no estaría acá. Si sé que puedo se publicar en algo, ni tampoco me dejaría, ¿no? ¿Y por qué crees que se hizo tanto alboroto en este momento? No sé, por lo que salió, ¿no? De las sanciones, pero bueno, era algo que ya estaba medio hablado y nada más que eso. ¿Hay que apelar ahora a Kevin? No, no sé, la verdad que todavía no sé. ¿Aún estás firme? Claro, claro, todavía. ¿En lo personal cómo estás? Bien, 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 ya poniéndome a punto ya, así que ya siento que puedo estar en cualquier momento pudiendo ayudar a mis compañeros.